Hola a todos, soy Tatiana Mamón de Díaz y a continuación hablaré de infecciones de transmisión sexual en la evaluación de la mujer. La hoja de ruta, primero vamos a señalar la definición y epidemiología de la infección de transmisión sexual en general, hablar de la evaluación de riesgo de los pacientes que se hace en la consulta ginecológica habitual, respecto a la clínica, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cada una de las infecciones de transmisión sexual que conocemos, respecto a prevención y pesquisa en general y a una pequeña mención a complicaciones y secuelas derivadas de las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual se definen así porque son infecciones que se transmitan a través del contacto sexual. Pueden tener en general compromiso genital, de piel, mucosas y también algunas de estas infecciones generan compromiso sistémico. Su relevancia radica en que en general, cuando no son tratadas o pesquizadas a tiempo, se asusten a complicaciones y secuelas principalmente en dos grupos de riesgo, que son las mujeres y los recién nacidos. En general, además, otro aspecto importante señalar es que la aportación de infecciones de transmisión sexual por el compromiso de las mucosas y por otros factores aumentan el riesgo de transmisibilidad de VIH. Y de todas las infecciones de transmisión sexual, las más frecuentes, de acuerdo a estadísticas de Estados Unidos, corresponden a la infección por clamidia, por gonococo, por sífilis y por tricomonas. Respecto a su epidemiología en general, se ha reconocido que hay más de 300 millones de casos en los Estados Unidos en pacientes de entre 15 y 49 años. En general, de esto radica la importancia de que tienen una gran prevalencia en edad fértil y la mayor prevalencia es de población asintomática, lo que nos aumenta el riesgo de transmisibilidad porque una paciente asintomática no se va a pesquisar, no se va a tratar. En general, podemos decir que una de cada cinco personas en Estados Unidos tiene una infección de transmisión sexual y más de la mitad están en la edad de 15 a 24 años, que es una edad muy joven. Y en general, de acuerdo a estadísticas del 2018, se asociaba a grandes costos socioeconómicos principales no solo derivados del gasto de la atención y manejo de la infección como tal, sino también de sus complicaciones. Respecto a la evaluación de riesgo, antes de hablar de infección de transmisión sexual, hay que definir qué grupos van a tener riesgo de tener infección de transmisión sexual. Y aquí vamos a definir dos cosas. Vamos a definir pacientes con conductas sexuales de riesgo y grupos de riesgo. Respecto a los pacientes con conductas sexuales de riesgo o que tienen factores de riesgo para ITS, contamos aquellas con nueva pareja sexual en los últimos 60 años, aquellas pacientes que tienen varias parejas sexuales o que tienen una pareja con varias parejas, que tienen relaciones sexuales con parejas recientemente tratadas por infección de transmisión sexual, aquellas pacientes que usan de manera inconsistente o no usan de frente el condón durante las relaciones sexuales, aquellas personas que cambian sexo por dinero o drogas, pacientes que tienen contacto sexual con profesionales del sexo porque tienen más riesgo de tener más parejas sexuales y pacientes que conocen parejas de manera anónima en redes sociales como Tinder, Grindr, etc. Respecto a los grupos de riesgo, son aquellos grupos en que se ha detectado que hay una mayor prevalencia de infección de transmisión sexual y por eso se han definido como grupos de riesgo como tal o porque tienen ciertas características que lo hacen más lábiles ante una infección de transmisión sexual. Por ejemplo, las pacientes en edad joven entre 15 y 24 años tienen más riesgo de contraer una infección de transmisión sexual porque se asocia a esa edad a más conductas de riesgo. Los hombres que tienen sexo con hombres principalmente porque a través del sexo anal hay mayor lesión de mucosa, si está mayor lesión de mucosa, predispone a mayor transmisibilidad a las infecciones de transmisión sexual y sobre todo de la infección por VIH. El tener historia de una infección de transmisión sexual previa, el estado seropositivo porque en general este grupo de pacientes tiene mayor la habilidad a presentar infección de transmisión sexual. Las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo importante principalmente dado por las complicaciones que puede tener para el recién nacido, la transmisión vertical por ejemplo de VIH, la transmisión a través del canal del parto por ejemplo de ERP y de otras patologías y también los pacientes que usan drogas ilícitas principalmente porque hay pacientes que usan drogas endovenosas y la admisión en centros de menores y en general también porque pacientes con uso de drogas ilícitas son más propensos a cambiar el sexo por dinero y drogas. De esto destacar como grupo de riesgo importante la mujer embarazada porque a partir de este grupo de riesgo se han determinado políticas de salud a nivel país que determinan la pesquisa de infección de transmisión sexual, en particular el VIH, la pesquisa de sífilis a través de DRL o RPR y la pesquisa de virupatitis B que debería ser universal pero que actualmente por un tema de recursos se hace solo a pacientes con factores de riesgo. La CDC plantea la síncope que son preguntas a realizar a las pacientes en la consulta ginecológica general para definir estos factores de riesgo que incluye partners, que se refiere a las parejas sexuales de la paciente que utiliza para prevenir el embarazo, características de sus prácticas sexuales, si utiliza protección contra infección de transmisión sexual, vale decir condón y cómo es este uso, si es consistente siempre o a veces, y si tiene historia pasada de infección de transmisión sexual y que a la larga se plantea en este cuestionario muy largo pero que hay que aplicarlo a las pacientes cuando las vemos en la consulta ginecológica, sobre todo cuando detectamos algún factor de riesgo evidente y esto es lo que recomienda la CDC realizar en cada consulta ginecológica para definir pacientes con conductas sexuales de riesgo. Respecto a la presentación clínica y el diagnóstico de las distintas infecciones, primero señalar que esta se puede dividir como, se puede clasificar de manera sindromática, que es a través de la clínica que va a presentar la paciente, se definen grupos de manifestaciones clínicas y los posibles agentes y el posible tratamiento, la clasificación etiológica que se refiere al agente patológico como tal, o la clasificación patológica por el cuadro específico que produce la enfermedad. Por ejemplo, la sífilis en el caso de tremone mapal. Respecto a la clasificación sindromática, es útil en el sentido que permite otorgar tratamiento de acuerdo a manifestaciones clínicas y en el cuadrado rojo se destacan los síndromes que se presentan principalmente en mujeres con su respectivo agente etiológico más habitual. En general, esta clasificación es de mucha utilidad, pero no se recomienda su utilización para el mejor a los pacientes porque debido a la alta tasa de resistencia antibiótica, principalmente en aquella infección infección de transmisión sexual de origen bacteriano, es recomendable detectar al agente etiológico a causa de la infección de transmisión sexual y tratarlo de manera solo por sospecha clínica. Ahora, es muy recomendable esta clasificación cuando se encuentra uno trabajando en zonas aisladas donde no es posible realizar el diagnóstico etiológico o en general en centros de salud donde no están disponibles por recurso determinado estudio etiológico. En este caso es recomendable la clasificación sindromática y el uso del síndrome para definir el tratamiento. Vamos a partir con el primer agente de infección de transmisión sexual de los más frecuentes, que es la infección por gonococcus La gonocococcus es un diplocococcus negativo que en general se caracteriza por afectar las mucosas del tracto geniturinario. Tiene trofismo por las mucosas del tracto geniturinario. En el caso del hombre, principalmente por la mucosa uretral, así que se va a manifestar principalmente con cuadros de uretritis. Y en la mujer tiene mayor predisposición por el cuello uterino. En general, se puede transmitir durante el acto sexual, durante el parto y por contaminación de fluidos. En general, las infecciones que genera a nivel del tracto geniturinario femenino pueden ser muy destructivas, pero habitualmente cursa de manera asintomática, por lo que se generan contagios inadvertidos entre las distintas parejas sexuales, lo que agrava más a la gente como agente de ITS. Respecto a su presentación clínica, como vemos aquí, puede ir desde una cervicitis a una peripatitis y también incluye la partolinitis. En general, hay que recordar que la neisseria gonorrea se manifiesta de manera asintomática en el 80% de las mujeres. Así que hay un gran número de mujeres que son portadoras de gonococo y que no van a encontrarse con síntomas ni van a tener manifestaciones al examen físico. En general, el periodo de incubación de la neisseria gonorrea no está bien caracterizado, por lo cual es difícil definir cuál fue el momento específico en que se contagió la paciente. En general, cuando se manifiesta con síntomas, puede asociarse a cervicitis. En general, puede la infección del cervix o digamos la portación de neisseria gonorrea en el cervix puede ser asintomática en el 70% de los casos, pero cuando es asintomática se va a presentar como un cuadro inflamatorio, con dolor a la movilización cervical, que puede tener descarga a través del orificio cervical externo, con una reucorrea patológica, y en general hay que tener presente que es indistinguible de otras cervicitis. Por lo tanto, es muy difícil sin hacer un examen diagnóstico decir que la infección es por neisseria gonorrea y no por otro agente que produzca cervicitis. Como habíamos visto en los diéctricos sindromáticos, que estaban la neisseria gonorrea, la tricomona, que también puede generar cervicitis, entre otros. Otro cuadro que puede generar es la uretritis, que puede ser concomitante a la cervicitis, y principalmente se va a presentar en pacientes que no tienen útero, va a ser el sitio más predilecto en el caso de mujeres, y se va a manifestar principalmente con descarga y disuria. La enfermedad inflamatoria pélvica corresponde al día 20% de los casos de infección cervical que en que asciende este microorganismo se transforma en una infección polimicrobiana y se produce una enfermedad inflamatoria pélvica. La perihepatitis, que se refiere al síndrome de Fitzhugh-Curtis, que corresponden a adherencias a nivel de la cápsula de glipso anepática, se produce como una complicación de la enfermedad inflamatoria pélvica, ocurre clases exclusivamente en mujeres, y se asocia clínicamente a dolor pleurítico, a más náuseas, vómitos y fiebre. Y esta también se puede manifestar en la infección por clamirio. La bartolinitis, hay que tener presente que si bien en general las bartolinitis no son de causa una infección de transmisión sexual como tal, hay un porcentaje de pacientes que tienen necira gonorrea a nivel de la glándula de Bartolino y que en el 6% de los casos van a presentar síntomas como la clásica bartolinitis, con dolor perilabial, descarga, edema de labio y aumento de tamaño a nivel de la glándula de Bartolino, que puede culminar en un absceso a la glándula de Bartolino. Respecto a su diagnóstico, cobran real importancia el diagnóstico microbiológico, porque como ya señalamos, la historia clínica y el examen físico tienen baja sensibilidad a especificidad, es difícil distinguir con solo estos elementos a la gente. Y en general, el examen de elección para el diagnóstico son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que tienen la desventaja de que son más caros y no están disponibles en todos los centros. Y una alternativa muy valiosa a esto, y que tenemos disponible en nuestro centro, es el cultivo cervical o de secreción vaginal con medio taller martes, que es el que nos permite detectar al gonococo. Respecto al tratamiento, se ha definido, históricamente como tratamiento de primera línea, con algunas modificaciones en cuanto a dosis, la cestriaxona en dosis única de 500 miligramos intramuscular, y que la CDC, que es la que se reporta abajo de la bibliografía, recomienda asociarlo siempre con tratamiento de clamidia, porque son copatógenos muy habituales. Y para ello, se recomienda adicionar doxiciclina de 100 miligramos, cada 12 horas bioral por 7 días, como primera línea. Alternativas a esto, son la acidromicina, dos gramos bioral dosis única, que la destacó como no recomendada, porque en general no ha demostrado buena cobertura del gonococo. En embarazada, hay que recordar que no se puede usar doxiciclina, y en caso de alergia, se recomienda desensibilizar antes que usar alternativas de tratamiento. En general, respecto a la infección por neceria gonococo, una vez que tenemos identificado a una paciente, hay que estudiar y tratar a sus parejas sexuales, con las cuales deberían recibir el mismo tratamiento idealmente. Respecto al seguimiento, en general a largo plazo, se recomienda revalorar a las pacientes a los 3 meses, durante los primeros 12 meses, con el objetivo de determinar si las parejas sexuales fueron tratadas, y el estudio de otro agente de ITS, cómo se debe hacer con todas las infecciones de transmisión sexual detectadas. A las pacientes hay que señalarles que recién después de culminar el tratamiento, tras 24 horas, recién se vuelve no transmisible, y se recomienda no tener relaciones sexuales sin protección, y en general, idealmente abstenencia sexual, hasta que estén tratadas tanto ella como sus parejas sexuales. Respecto a las pruebas de curación que se le domina a prueba a realizar posterior al tratamiento, no se recomiendan de perogrullo, sí se recomienda en pacientes que no tuvieron respuesta al tratamiento, o que no fueron tratados con cetriaxona, que es el régimen de primera línea. Siguiendo con los agentes, está la infección por clamiria, es la causa bacteriana más común de infecciones de transmisión sexual, es la más frecuente de todas, en la mayoría de los casos es asintomática, tiene un periodo de incubación conocido de 5 a 14 días, y se reconoce que el ser humano es el único reservista de infección, y en general se produce por un tiempo no claro. Se puede asociar a cuadros también como cervicitis, síndrome de insuria-piuria cuando hay compromiso uretral, enfermedad inflamatoria pélvica, peripatitis, y además tiene una predilección por la mucosa rectal, en caso de que haya exposición de esta, con cuadros de proctitis, y que hay que considerar en cuadros de proctitis, el descarte de clamiria. En general, también su examen diagnóstico de elección en la técnica de amplificación con ácido nucleico, se recomienda tomar con orina de primer chorro, o con hisopado de endocervix o vagina, en general no está autorizado por la FDA, el uso de este medio a nivel de orofaringe, en el caso de que sea la vía de transmisión, y en general la PCR no tiene buen rendimiento en comparación con la técnica de amplificación de ácido nucleico. Respecto al tratamiento, la CDC, a diferencia de ediciones anteriores de sus manuales, señala como dos alternativas de tratamiento de primera línea, la citromicina en gramo bioral, en una sola dosis por dos semanas, considerando el ciclo de la clamidia, o doxiciclina 100 mg por bioral dos veces al día durante siete días. Señala que, de acuerdo a los últimos estudios publicados al respecto, ambos tendrían eficacia respecto a la cura microbiológica, si bien antes se señalaba que la citromicina no tenía cura microbiológica demostrada, y esto es una gran ventaja, porque actualmente la doxiciclina es de mayor costo y más difícil de obtener en las farmacias habituales. Además que tiene más efectos adversos, principalmente como anecdótico, la perforación esofágica cuando no se administra de la manera correcta. Respecto a los regímenes alternativos, están los que se señalan ahí. En general, también en este caso, hay que estudiar y tratar a parejas sexuales y tratar concomitantemente con o co, como habíamos señalado anteriormente. Una infección que puede causar la clamidia tracomatis es el linfogranuloma venereo, que corresponde a la manifestación de una linfadenopatía inguinal y ofemoral, que se va a caracterizar por ser dolorosa, por ser unilateral y por tener una úlcera genital dolorosa autolimitada asociada. Y esto va a ser característico del linfogranuloma venereo, que tiene esta gente, y hay que definirlo así porque nos va a definir el mismo tratamiento que la infección habitual por clamida, pero por más tiempo. En general, acá la doxiciclina se deja a la misma dosis por 21 días, y como alternativa a la eritromicina por 21 días. Es como se ve en la imagen, entonces para recordar una linfadenopatía inguinal o femoral que es dolorosa, unilateral y con una úlcera genital autolimitada. La siguiente patología a destacar como frecuente es la tricomoniasis, que es la causa más común de la genitis inflamatoria y es causada por el protosotricomona. En general, corresponde al 5-20% de las vaginitis inflamatorias y es más común en pacientes con ITS, que hay que aclarar, que si bien se define como una infección de transmisión sexual, lo que más la caracteriza es que en pacientes con otra infección de transmisión sexual, como la señalada, va a ser más común que en pacientes que no tienen ITS. En general, tiene una alta tasa de recurrencia que se debe principalmente a la reexposición de los pacientes sin haber culminado su tratamiento o sin haber usado protección. En general, va a ser asintomática la aportación del 70% de las mujeres, pero cuando está asintomática, la clínica habitual es una secreción vaginal característicamente espumosa, que puede ser amarilla, verde o gris, y característicamente de mal olor. Asociada a prurito, ardor, disuria e irritación vulvar, porque como dijimos, es una vaginitis inflamatoria. Y por lo mismo, al examen físico, característicamente nos vamos a encontrar con una pared de vaginal eritematosa que pueden tener lesiones y un cérvix en fresa como el que se muestra en la imagen de arriba, que tiene ese punteado eritematoso. En general, también tiene como examen diagnóstico de elección la prueba de amplificación de ácido nucleico, que como tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero no está disponible en todos los centros y en general la clínica también tiene una buena sensibilidad para definir su manejo de acuerdo a la clínica de la paciente. Como ya señalamos, la característica del cérvix en fresa y la secreción vaginal espumosa y de mal olor, verde o gris, que es característica de tricomona. En general, el tratamiento es con metronidazol, diniazolados y cúnica. No se ha demostrado superioridad del tratamiento prolongado por siete días, como se muestra ahí en la tablita. Y en general, por la alta tasa de recurrencia por reexposición, la CDC recomienda repetir el examen diagnóstico si se realizó tres meses post-tratamiento para demostrar la cura microbiológica al cuadro. En general, recordar que si podemos utilizar diniazol como S-unimidazol, no hay que asociarlo a consumo de alcohol, por el riesgo de hacer relaciones tipo disulfiram. En general, también en este caso hay que estudiar y tratar a las parejas sexuales de la paciente. La siguiente, que también es muy frecuente, la infección por treponema pallium, que conocemos como sífilis, que es un protozoa, que es una enfermedad sistémica en general causada por este agente de infección de transmisión sexual, que tiene distintas etapas clínicas. En una etapa primaria, en que el periodo de incubación puede ser hasta 90 días, se presenta con un chancro que se caracteriza por ser una úlcera indurada, de borde limpio y no dolorosa, que sin tratamiento tiende a desaparecer espontáneamente. La principal característica para diferenciarlo de las otras úlceras genitales es que no es dolorosa, que tiene el borde limpio y que es duro, que es un chancro duro. La secultaria corresponde en general a manifestaciones mucocutáneas que se pueden caracterizar como lesiones populares y que también en el caso de que no haya tratamiento, no haya pesquisa, no haya sospecha, van a tender a desaparecer espontáneamente. Y podemos encontrar a un paciente con una sífilis latente que nunca haya manifestado clínica, que se va a definir como precoz o tardía dependiendo del tiempo de acuerdo al momento de exposición y también hay aquellas sífilis latentes que no se pueden definir como precoz o tardía porque no es capaz de reconocer el momento en que la paciente adquirió la infección. En general precoz es cuando se presenta antes del año desde la infección y tardía cuando se presenta después del año. Y en general las vamos a poder definir de acuerdo al año cuando tenemos una paciente que por pesquisa u otros motivos tuvo serología de sífilis previa o de treponema paludum previo como prueba treponémica o no treponémica y que hizo una cero conversión en el tiempo. La sífilis terciaria ya es la forma más agresiva de la infección en que va a haber compromiso sistémico, va a haber una gran variedad de manifestaciones agresivas. La que vemos aquí en la imagen son las gomas sifilíticas que son lesiones que son de cártel gomosa y dura que se presentan en la piel que son de mal olor. Y en general ya en esta etapa puede haber también compromiso neurológico. Es muy amplia la variedad de manifestaciones que puede presentar y en esta etapa ya de la enfermedad es más difícil la cura. Respecto al tratamiento, o sea, aquí tenemos un cuadro que nos resume en los periodos de incubación respecto a las distintas etapas de la sífilis como ya las señalamos, cómo nos vamos a encontrar las pruebas tanto treponémicas como no treponémicas, considerar que las pruebas treponémicas van a estar siempre reactivas salvo en el periodo de incubación y las notas treponémicas van a presentar cambios en las diluciones. Y este es el resumen de lo que vamos a encontrar en los exámenes. En general, para recalcar, ya que no lo he mencionado, el diagnóstico de la infección por treponema pálido es a través de pruebas no treponémicas, que las que tenemos nosotros disponibles son el BDRL y el RPR y que se confirman con pruebas treponémicas. Respecto al tratamiento, va a depender de si hay compromiso cardiovascular o neurológico como en los cuadritos de abajo o si nos encontramos ante un cuadro de sífilis primaria y secundaria o latente. En general, la diferencia la va a ser el número de dosis. Cuando nos encontramos en el primer caso, aceptando esto a las embarazadas que van a tener un esquema diferente, el tratamiento va a ser por dos semanas y en general la primera línea de tratamiento va a ser la penicilina con mensatina. Para pacientes alérgicos tenemos como alternativa la doxiciclina y la tetraciclina. La sesión para esto son las embarazadas, en que la alternativa es la eritromicina y como ya habíamos señalado para otro grupo en que era necesario el uso de penicilina o la reacción cruzada con cetraxona, por ejemplo, lo que se recomienda más que usar una alternativa es desensibilizar a la paciente porque en general no se considera como tratada una sífilis tratada con eritromicina. La siguiente de las patologías o infecciones, la infección por virus papiloma humano, que debemos destacar que de acuerdo, tiene una gran cantidad de serotipos, tiene serotipos asociados a patología benigna y serotipos asociados a cáncer cervicuterino, característicamente de lo que vamos a hablar es de las verrugas anogenitales que son las lesiones benignas que produce la infección por virus papiloma humano y que en general se asocian a los serotipos 6 y 11, entre otros que también están asociados, pero que estos son los más frecuentes. En general, este virus se caracteriza por tener trofismo por las células epiteliales, de ahí que se manifieste de esta forma y sobre todo con el cáncer cervicuterino. En general, la mayoría de las infecciones por virus papiloma humano resuelven en 12 meses en cuanto a la clínica y en general las infecciones carcinogénicas, que son persistentes, aumentan la probabilidad de culminar en lesiones precánceres, cancerogénese y finalmente cáncer cervicuterino. En general, la mayoría de las infecciones, sobre todo en edad joven, son de tipo transitoria y resuelven en menos de 12 meses. Respecto a las verrugas anogenitales, que es lo que hablamos a continuación, también se reconocen como condilomas acuminados, que son característicos de esta infección, hay distintos serotipos que la producen y que se caracterizan por ser lesiones papilomatosas, en aspecto de coliflor, que pueden ser únicas o múltiples como se muestra en la imagen. Que en la primera imagen, hay dos o tres lesiones pequeñas que se ven papilomatosas, en aspecto de coliflor, y en la imagen del final, se ve de verdad como un aspecto de coliflor en que hay varias lesiones que confluyen. En general, pueden tener mal olor y pueden asociarse a prurito y otras molestias. El diagnóstico en estos casos es principalmente clínico y se va a necesitar el estudio con biopsia, solo en casos en que haya duda en el diagnóstico, en que se sospeche otro tipo de lesiones, en que las lesiones no respondan a la terapia, o se agraven con la terapia, o que sean de carácter pigmentado, dura o ulcerado, que nos daría a sospechar malignidad. En general, como ya dijimos, las lesiones benignas se asocian a infecciones por serotipos que no se asocian a cáncer cervicuterino y de ahí nace la tranquilidad al respecto, al diagnosticarlas. Respecto al tratamiento en general, es sintomático, no se ha demostrado una cura microbiológica con el tratamiento, ni que se culmine con la transmisibilidad de la infección al tratar a la paciente. Por lo tanto, no se puede decir a la paciente que una vez tratada, puede no transmitir el virus a sus parejas sexuales, porque se desconoce cuando deja de ser contagioso. En general, una vez que se da el tratamiento, se recomienda establecer un control a los tres meses para ver cómo evolucionaron, y en general se recomienda mantener el camisaje de cáncer cervicuterino con papanicolado o con test de VPH, si está haciendo de esta forma. Aquí vemos el tratamiento de las verrugas externas que están a nivel de pene, vagina y perineal, y tenemos la alternativa. En general, se dividen en aquellos que pueden ser autoaplicados por la paciente y aplicadas por el profesional, que en general no se ha demostrado que aquellas que se han autoaplicadas por la usuaria tengan menos respuesta terapéutica que las aplicadas por el profesional. Y tenemos acá también otras alternativas cuando hay compromiso urinario o cuando hay compromiso a nivel anal, que esto se puede revisar en la guía de profilaxis y prevención y tratamiento de infección de transmisión sexual del MINSAL. La siguiente agente de infección de transmisión sexual o más que agente, patología de transmisión sexual corresponde a la vaginosis bacteriana. En general, no está claro si se debe considerar como un ITS porque no se ha definido como un patógeno único de ITS. Sí se sabe que se puede transmitir a nivel de esta vía y que en general su presencia aumenta el riesgo de otras infecciones de transmisión sexual. En general se caracteriza por ser una vaginitis no inflamatoria de carácter polimicrobieno en que destaca el descenso de los lactobacillus como microorganismo y también mayor prevalencia cardenia vaginalis. En general se caracteriza por presentarse como un flujo vaginal de mal olor sin signos inflamatorios al examen físico y esto es lo que nos va a permitir diferenciarla de los otros cuadros de vaginitis o vaginosis. En general el diagnóstico clínico se lleva a cabo de acuerdo a los criterios de AMSEL que si bien pueden sonar por ser criterios clínicos aplicables en la consulta va a depender de lo que tengamos disponible. En general con tres de estos criterios se puede establecer el diagnóstico incluyen descarga vaginal delgada y homogénea un pH del flujo vaginal mayor a 4.5 para lo cual requerimos disponer de tiras reactivas un test de KOH o aminas positivo que hace referencia a que al flujo vaginal que obtengo le voy a aplicar gotas de KOH y si es positivo me va a dar un olor característico a pescado o olor a aminas que también requiere de la exposición del KOH en la consulta para poder realizarse y la microscopía directa que requiere la disponibilidad del microscopio para realizarse y que señala que cuando hay más del 20% de las células con CLUSEL que corresponde en el fondo a la célula y la bacteria sobre la célula que es como se va a ver en la imagen distinto a una célula epitelial normal también es un criterio de diagnóstico. Respecto al diagnóstico se puede hacer a través de estos criterios o a través de una atención GRAM si es que está disponible utilizando los criterios de NOINT que se muestran en esa tabla que van a definir la presencia de vacilo-GRAM positivo o el largo lactobacillus que en general van a tender a disminuir cuando está la patología vacilo-GRAM variable o negativos pequeños que incluyen o destacan la garnera vaginalis y otros como el homogilu en general aquí hay una tablita donde se define qué puntaje dar de acuerdo a la cantidad de estos agentes y cuando el resultado está entre 7 a 10 tenemos el diagnóstico de vaginosis bacteriana si está entre 4 a 6 y terminado y 0 a 13 es un resultado totalmente normal y podemos descartar la vaginosis y tenemos que buscar otras causas del flujo o mal olor respecto al tratamiento el principal objetivo es aliviar los síntomas y signos de infección y como dijimos como aumentaba el riesgo de infección de transmisión sexual el otro objetivo va a ser reducir este riesgo como primera línea tenemos el metronidazol que puede ser utilizado vía oral o de forma tópica se prefiere el tratamiento tópico considerando que está una vaginosis no inflamatoria y en general tiene mejor respuesta y no se recomienda utilizar los tratamientos con imidazol que principalmente corresponden a los alternativos como el timidazol asociado a alcohol por el riesgo de hacer reacciones similares a disulfirán que es un medicamento que se utiliza para el manejo del alcoholismo en general también hay que tener la precaución de que si se va a tratar con óvulos de clindamicina o con clindamicina en crema hay que recalcarle a la paciente que la clindamicina puede dañar el caucho del condón y hacerlo inefectivo como método anticonceptivo y método de protección de interés así que si está con este tratamiento se recomienda mantener abstinencia hasta terminar el tratamiento y esperar al menos 72 horas en que se ha demostrado que mantiene su efecto aquí no es necesario tratar a la pareja y eso hay que recalcarlo y este cuadro tampoco requiere seguimiento como en los anteriores respecto al VIH corresponde a un agente importante de infección de transmisión sexual actualmente es una pandemia mundial y se estima que hay alrededor de 40.000 millones infectados en el mundo de acuerdo a estadísticas de la BMS la infección aguda por VIH se caracteriza por ser similar a una gripe que se va a manifestar dos a cuatro semanas pos infección lo cual lo hace difícil de pesquisar a partir de clínica general como vemos aquí se puede manifestar con fiebre dolor de cabeza garganta y muscular sudoración nocturna erupciones cutáneas y la infección latente se caracteriza bueno aparte como obviamente no presentar síntomas va a haber un aumento rápido de la carga viral y una rápida disminución del recuento de linfocitos TCD4 en general el diagnóstico de VIH se puede hacer llevado acá a través de la pesquisa en sangre o saliva de antígenos del VIH anticuerpos contra el VIH y así con un nucleico de VIH en general como este cuadro principalmente en sus etapas iniciales es muy difícil de pesquisar porque se va a presentar como un refrio común o de manera latente lo que se recomienda es que en pacientes con factores de riesgo se testee y se trate que es lo que ha demostrado reducir en el tiempo las tasas de infección por VIH más que el uso de condón más que la disminución de los factores de riesgo de infección y transmisión sexual el testear y tratar o sea hacer el estudio a grupos de riesgo pacientes con factores de riesgo y tratar en general la etapa SIDA que es la etapa última de este cuadro se caracteriza por tener recuento de linfocitos TCD4 menor a 200 o desarrollo de infección oportunista y con esto se hace el diagnóstico de una infección en etapa SIDA en general se caracteriza por tener una buena respuesta a la terapia antirretroviral pero tener una baja esperanza de vida si no se instaura a tiempo la terapia antirretroviral en general se señala que todos los pacientes independientes del recuento de CD4 o de carga viral deben recibir terapia antirretroviral en general se basa en la combinación de treomas fármacos con mecanismos de acción diferentes con el objetivo de aumentar la efectividad del tratamiento y disminuir la aparición de resistencia aquí hay una gran variedad de tratamiento y en general la elección del tratamiento va a depender de varios factores como la carga viral del paciente el recuento de CD4 la pulsación de HBL50 las características clínicas de la paciente si está embarazada o no etc. en general el seguimiento del tratamiento es a través de la carga viral y el recuento de CD4 para definir si con la terapia estamos tratados o no otra infección a señalar es la infección por virus herpesino en general se caracteriza por ser una infección crónica que no tiene cura o en general no tiene tratamiento con reactivaciones periódicas que se producen en el sitio de la infección o sea que el virus se queda en el sitio de la infección de manera latente y se reactiva periódicamente en general se caracterizan dos tipos de virus herpes simple que son el tipo 1 y el tipo 2 el tipo 1 no característicamente se transmite a nivel del contacto oral y habitualmente produce herpes sorolabial salvo excepciones en que haya contacto genital y va a producir herpes genital por virus herpes simple tipo 1 y el tipo 2 su principal vía de transmisión en la sexual y va a producir principalmente herpes genital pero también puede ocurrir lo mismo la reactivación se define como la aparición de lesiones vesiculares en la boca genital o recto que ocurre en un paciente que tenía previamente la infección en general algunos pacientes pueden presentar fiebre asociada malestar general o inflamación de ganglio linfático en general estas lesiones se caracterizan por ser tipo herpetiformes que son vesícula agrupada sobre base eritematosa y se caracterizan por ser dolorosa esas son las principales características para diferenciar la lesión de otras lesiones vesiculares causadas por gente de transmisión sexual o por otras infecciones genitales en la imagen arriba vemos una infección por oro labial y abajo una infección genital en general el diagnóstico se lleva a cabo a través de PCR pruebas serológicas basadas en la detección de anticuerpos pero en general se puede establecer en base a la clínica con las características que antes señalamos y en lo que se hace habitualmente en la práctica clínica respecto al tratamiento no hay cura y la terapia antiviral se utiliza principalmente para el tratamiento de síntomas o como profilaxia en pacientes que tienen episodios recurrentes en general incluye el aciclovir o el valaciclovir en las dosis que ahí se señalan que son por 7 a 10 días en general donde tiene mayor respuesta es cuando se inicia cerca de las 24 horas de iniciado el cuadro clínico en general la infección es transmisible cuando hay vesículas activas que inoculan el virus en ese caso es transmisible y por ejemplo en el caso de la embarazada cuando hay vesícula se puede transmitir a través del canal del parto este virus en general el seguimiento de estas pacientes en función a la terapia y la curación de las lesiones porque como señalamos el tratamiento es sintomático la siguiente infección señalada es la infección por hepatitis en general el virus hepatitis B y se sale señalado en las guías de infección de transmisión sexual mensal pero de acuerdo a la CDC el virus hepatitis B es el que principalmente se contagia a través de la vía sexual en general en el 2018 estadísticas de Estados Unidos muestran que del 2014 a la fecha ha habido un aumento de las infecciones por virus hepatitis B en general se estima un CAS 21.600 casos de infecciones agudas en el 2018 y se reportaron 3.322 respecto a las características como dijimos la transmisión puede ser a través de sangre o vía sexual en general el periodo de incubación es largo en promedio 90 días pero va de 60 a 150 días y en general las 3 infecciones se caracterizan por tener síntomas de hepatitis viral que incluyen compromiso de estado general fiebre fatiga pérdida del apetito dolor abdominal dolores articulares orinas oscuras o colúricas diarrea acolia etc en general la hepatitis B es la que principalmente se presenta con diarrea se caracteriza por tener transmisión perinatal por eso es que es una patología que se pesquisa una infección que se debe pesquizar en las embarazadas y la la gran ventaja de pesquizarla no va a ser que vamos a tratar a la paciente sino que vamos a ver que es portadora de hepatitis B que lo puede transmitir al recién nacido y el recién nacido va a poder recibir un anticuerpo al nacer que va a prevenir la transmisibilidad una vez que nazca además de recibir la vacuna que le corresponde en general esta infección tiene una vacuna y en general el tratamiento no es curativo sino que para manejar la clínica ¿cómo podemos definir si hay una infección por hepatitis B? de acuerdo a los antígenos que se señalan aquí y en el cuadrito destacamos que las infecciones agudas destacan por presentar el anticore total y el IgM anticore positivo y en el caso de la infección aguda que no está resuelta también va a presentar el antígeno a superficie posible la siguiente infección a señalar a destacar es el chancroide que es una infección anogenital producido por la astéxia mamófilo tucregi que en general el diagnóstico es clínico por probabilidades y se señalan estos cuatro criterios para hacer el diagnóstico y porque en general para aislar el mamófilo tucregi se requieren cultivos con medios especiales que en general no están disponibles los diagnósticos los diagnósticos que nos hacen probable que la lesión sea un chancroide son las siguientes y tienen que estar todas presentes para que sea probable y considerando que esta también es un diagnóstico diferencial de ulcera anogenital se va a caracterizar por ser una ulcera anogenital dolorosa puede estar presente una o más va a tener una infadenopatía inguinal dolorosa y supurativa y es importante a estas alturas descartar una infección por clamida por treponema pallidum y por viru herpes simple como se señala en general la de treponema pallidum o sífilis al menos siete días después de aparición de la úlcera tener serología de la paciente del exudado como tal y la lesión se ve como se muestra en la imagen cuando es una úlcera anogenital dolorosa que no va a tener el borde limpio que va a tener una infadenopatía inguinal supurativa dolorosa respecto al tratamiento el objetivo es curar la infección resolver los síntomas y prevenir la transmisión del chancroide el tratamiento en general es con la citromicina en gramo vibral una sola dosis o se triaxona 250 intramuscular una sola dosis con las alternativas que se ahí se señala en general se recomienda el control de la paciente a los siete días post tratamiento en general la úlcera resuelve en siete días post tratamiento no en todos los casos porque esto va a depender del tamaño de la úlcera y sus características y la infadenopatía en general tarda mucho más en resolver en general más de 12 semanas y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de definirse la paciente tuvo respuesta al tratamiento en general también en este caso hay que estudiar y tratar las parejas sexuales de la paciente la otra infección a señalar la infestación por pediculosis porque también es una infección que se transmite a través del contacto sexual este corresponde a un piejo cangrejo que es como el que se ve en la imagen en inferior en general es diagnosticada a través de la clínica que corresponde al hallazgo del piejo cangrejo característico como se ve en la imagen de arriba y hay que tener ojo porque no todos los casos se va a poder ver de manera fácil y o también la visualización de sus huevos o liendres en general nos asocia a mascotas es netamente de reservorio humano y esto es muy importante tenerlo presente en general el tratamiento puede ser con enjuague en quema permetrina al 1% con piretrinas con butóxido biperilonilo o alternativas como la ivermectina respecto a la prevención y pesquisa de infección de transmisión sexual lo más y más importante para prevenir infección de transmisión sexual es la educación sexual a través de programas de educación sexual en los centros de atención primaria educación sexual en las escuelas y educación sexual en la consulta ginecológica en la consulta ginecológica se debe educar a las pacientes después respecto a conductas sexuales de riesgo al uso de métodos anticonceptivos y de métodos anticonceptivos que previenen ITS como el condón la importancia de usarlo en todas las relaciones sexuales la educación sobre el como perciben la actividad sexual etcétera también es importante la identificación de grupos de riesgo y pacientes con factores de riesgo o conductas de riesgo que ya señalamos cuáles eran y que en estos grupos de pacientes vamos a ir a realizar pesquisas de agentes de ITS además de hacer todo lo demás la educación sobre el aseo genital principalmente para prevenir la vaginosis bacteriana que nos aumenta el riesgo de ITS por la lesión de las mucosas y las medidas específicas que van a depender de cada uno de los riesgos de las pacientes como en el caso de las pacientes que tienen mujeres que tienen sexo con mujeres como pueden prevenir las infecciones de transmisión sexual en general se recomienda por ejemplo el uso de guantes a la hora de tener contacto sexual en la introducción tanto de objetos como de las manos en la vagina u otras cavidades un elemento importante en la prevención son las vacunas y tenemos dos vacunas para agentes de ITS que son la vacuna contra el VPH y contra el virus hepatitis B respecto a la a la primera señalar que hay tres vacunas disponibles en nuestro país y que en general el cardasil que es la vacuna cuatrivalente que corresponde a aquella que cubre a dos agentes de VPH de patología venigna como son el serotipo 6 y 11 y el serotipo 16 y 18 que se asocian a malignidad está incorporado en el programa nacional de inmunizaciones y desde el 2020 se ha incluido a niños y niñas en cuarto y quinto básico para recibir dos dosis en general se señala que el momento óptimo para recibir esta vacunación es antes del debut sexual idealmente entre los 9 y 13 años en el caso de pacientes con mayor edad se señala una dosis de recuperación en aquellos pacientes que igual tienen factores de riesgo y sobre los 27 años se evalúa caso a caso en pacientes que seleccionadas que se beneficiarían como que no hayan tenido tanta exposición y que ahora sí se encuentran expuestas arriba generarse un grupo especial para la vacuna a quienes que tienen enfermedad preexistente que tienen embarazo lactancia y los inmunosuprimidos en general la eficacia de esta vacuna es mayor al 90% no es necesario tomar serología de VPH antes o después de la vacunación porque incluso en pacientes que son portadoras de VPH ha demostrado tener efectividad y no existe beneficio demostrado de revacunar a los pacientes una vez que han recibido todas las dosis respecto a la vacuna contra virupatitis B respecto al aspecto sexual que es lo que nos convoca hoy se señala que son grupos de riesgo que debería ofrecérsele o educársele respecto a esta vacuna aquellos pacientes que tienen compañeros sexuales con virupatitis B personas que son sexualmente activas y que no tienen relaciones duraderas o mutuamente monógamas personas que buscan evaluación o tratamiento para otro tipo de ITS o hombres que tienen sexo con hombres que en general también tienen más riesgo de contraer la infección en general esta es la tabla de la CDC respecto a la normativa de vacunas por virupatitis B en cuanto a edad y dosis y esta es el calendario de vacunas de Chile en que se recibe vacunación contra virupatitis B desde el 2015 si no me equivoco lo recién nacido a través de la exavalente al segundo cuarto y sexto mes y una última dosis a los 18 meses respecto a otra forma de prevenir la infección de transmisión sexual a través de la profilaxis para víctimas de violencia sexual porque son aquellas pacientes que no pudieron hacer prevención debido al carácter involuntario del contacto sexual de riesgo en general involucra al VIH treponeva pálido neceria gonococula midia tricomone y virupatitis B y estos agentes deben ir a buscarse en este grupo de pacientes dirigidamente y la profilaxis incluye lo que aquí se señala es extraxona acitromicina en un gramo bioral tiniazol o metroniazol vacuna para hepatitis B y vacuna para virupatitis B virus papiloma humano que va a depender de la edad y si tiene antígeno positivo o negativo o sea si está vacunado de anteo o tiene inmunidad para el caso de la hepatitis B en general este esquema difiere en niñas y que está disponible en la guía de atención de víctimas de violencia sexual así como también en la norma de profilaxis diagnóstico tratamiento de infección y transmisión sexual otro grupo importante donde debemos hacer prevención en las trabajadoras de comercio sexual en que a grandes rasgos podemos resumir que se recomienda la consejería en salud sexual y reproductiva en la consulta ginecológica de estas pacientes identificar factores de riesgo patología y derivar de manera oportuna la pesquisa de comorbilidades y que el examen físico incluya especuloscopía PAP y tracto vaginal en general respecto a sus factores de riesgo se debe solicitar examen y hacer consejería en general siempre entregar condones en el box de atención para que se vayan con cubierta en este aspecto y también la consejería respecto a métodos de regulación de la fertilidad en general en la tablita que se obtiene de la guía mensal de ITS se señala la frecuencia con que se debe realizar pesquisa distinto de infección y transmisión sexual en estas pacientes en general se recomienda normalmente buscar hepatitis B hepatitis C VIH y hacer el PAP a diferencia de los grupos habituales en que se hace cada 3 años y cada 4 meses VDRL y ERP por su en general periodo de incubación que es más corto que luego respecto a la pesquisa se recomienda realizar de manera anual en la consulta ginecológica la pesquisa con los exámenes básicos que se señalan en la tabla incluyen sífilis VIH detección de gonococo clamidia hepatitis B C y estudio de flujo directo en busca de tricomones a pacientes que sean parte de grupos de riesgo y en general la CDC por ende lo recomienda a todas las pacientes menores de 25 años porque son grupos de riesgo de más conductas sexuales de riesgo y en general pacientes con los factores de riesgo que ya habíamos señalado se recomienda realizar de manera anual este estudio y esto incluye también en la pesquisa la política habitual de las embarazadas en que se pesquisa VIH y sífilis y hepatitis B cuando está el recurso disponible general la CDC recomienda anualmente la detección de clamidia gonococo a todas las mujeres menores de 25 años que son sexualmente activas y a las mayores que presentan factores de riesgo esto es importante a considerar importante en la consulta ginecológica ofrecer estos exámenes a la paciente respecto a complicaciones y secuelas a grandes rasgos para no alargarnos más en la presentación el no tratamiento de las infecciones de transmisión sexual la no pesquisa a tiempo se asociaba a graves complicaciones y secuelas principalmente como dijimos para la mujer y los recién nacidos en la mujer por el compromiso de su fertilidad y en la en los recién nacidos por la transmisión vertical y a través del canal del parto de varias gente de infecciones de transmisión sexual lo que vemos en la imagen es un síndrome que ya habíamos señalado se asociaba a la infección por gonococo y también con más frecuencia por clamide en general por las lesiones que pueden producir estos agentes a nivel de las tubas y de los ovarios pueden asociarse a infertilidad o subfertilidad en general esto tiene que ver mucho con el desarrollo de enfermedad inflamatoria pélvica tanto aguda como crónica ya que los principales agentes de transmisión sexual lo más frecuente señalamos eran la camida y el gonococo estos agentes por vía ascendente pueden generar infecciones polimicrobianas a nivel de cervix endometrio trompas y finalmente ovario y en su mayor manifestación el acceso tubo ovárico y con esta infección puede generarse daño tubario daño ciliar que puede conllevar por un lado a tener pacientes que van a tener dolor pélvico crónico vinculado a adherencia secundaria a la infección van a tener dolor pélvico crónico porque van a desarrollar hidrosalpins van a tener embarazos ectópicos vinculados al daño de los cilios y de las tubas uterinas que van a impedir el paso adecuado de los gametos hacia el endometrio y infertilidad por lo mismo puede ser infertilidad como tal o supertilidad en general es importante por eso tratar la infección de transmisión sexual porque la presencia de uno aumenta el riesgo de las otras y en general lo más importante en este caso recordar las infecciones de transmisión sexual pueden causar mayor riesgo de transmitir o contraer VIH por el daño de las mucosas dolor abdominal o pélvico prolongado secundario a estas complicaciones que pueden ser agudas o crónicas por lo mismo incapacidad de quedar embarazada o complicaciones del embarazo vinculadas principalmente a la transmisión de los agentes de ITS al recién nacido y en general lo que podemos hacer para prevenir es hablar hacer pruebas tratar hablar hacer referencia a la consejería el uso promover el uso de condón promover la pesquisa de infección de transmisión sexual hacer pruebas como dijimos hacer pruebas para detectar la infección y poder tratarla y tratar finalmente una vez que la identificamos como dijimos la principal medida por la cual se ha disminuido tasas de VIH ha sido la pesquisa y tratamiento en los países en que se ha logrado disminuir test and treat esa es la clave muchas gracias